¡Hola EmiliaTubers! El día de hoy estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper, 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 súper emocionada de estar aquí con ustedes en este nuevo video. Este video lo mandan ustedes, porque voy a estar haciendo todos los retos que siempre soñaron que Ana Emilia hiciera en este canal. Ustedes me pusieron estos retos aquí, en mi chat de Instagram que se llama Nuestro Daily Chat. Vean el montón de retos que recibí. Y si tú no te enteraste que me podías comentar estos retos, pues sígueme en mi daily chat, en mi chat de Instagram, que ahí estamos más cerquita y platico con ustedes todos los días, tal cual como si tuviéramos un chat de WhatsApp juntos. Y ahora sí, ¿están listos para empezar con este video? ¡Vamos a comenzar! ¡Qué ironía! Está haciendo un friezo y yo vestida así, pero bueno, jamás abandonaremos el estilo. ¡Ahora toca un reto que se me hace sumamente, increíblemente original! Un emiliatuber me puso que brincara 20 veces, pero con tacones. Yo nunca había oído ese reto. ¿Estoy lista? No lo sé, pero ¿lo haré? ¡Claro que sí! ¡Toma de que no! ¡Claro que sí! Porque este video lo están mandando ustedes. A la cuenta de tengo miedo, una, porque es un tacón son, dos y tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, cuatro, nueve, diez. Aquí se dieron cuenta que soy fitness, soy fitness, pero me dolieron mis piecitos. Este reto, no sé si es de un emiliatuber o un hater. ¿O es un hater que se hace pasar por un emiliatuber? Bueno, ya. Pero lo voy a hacer porque es uno de los retos más originales. Y es, ¡an Emilia! ¡Hazte una prueba de embarazo! ¡Dios mío! Oigan, aunque se me acaba de olvidar, algo muy importante. Me tienen que dar ganas de ir al baño para hacernos esta prueba y no tengo ganas de ir al baño. Tendré que tomar mucha agua. ¡Qué momento tan raro y documentado! Porque yo hago de todo en este canal. Así que vamos a leer las instrucciones porque tengo que leerlas bien. Jamás he visto una prueba de embarazo. Más que en videos de las famosas cuando anuncian, por ejemplo, Kylie Jenner de que estoy embarazada. ¡Chán! Aquí la... Parece un plumón. ¡Qué momento tan gracioso! Pues aquí tenemos esta cosita. Le vamos a quitar la tapadera. Y ahora que aparece plumón mágico, esos que pintan de colores, voy a ir al baño a hacer pipí. Aquí la dejamos, la tapamos y vemos el resultado. Ya, me hice la prueba. Aquí la tengo. Esto no es muy higiénico. Pero vamos a ver el resultado junto. Muévase maquillaje, muévase teléfono, muévase control. Vamos a leer las instrucciones para saber cuál es tu resultado de acuerdo a las rayitas que aparecen en la prueba. Positivo, dos rayitas. Negativo, una rayita en el circulito. E inválido, que significa que pues nomás no funcionó, está indecisa, tienes que comprarte otra. Una rayita en el cuadrado o ni una rayita. Ahora vamos a dejarla existir por unos minutos y esperar el resultado. Aquí tenemos el resultado. Y obviamente es un rotundo negativo, señores. Yo sabía que iba a ser negativo. Pero pues aquí está para el EmiliaTuber Hater, que me puso este reto muy extremo. Le hicimos un poquito de cuento, claro que sí. Pero miren, de que cumplo, cumplo. Negativo. Muchos EmiliaTubers me retaron a que me mojara con agua fría, incluso con hielos. Y qué agua más helada en estos momentos en mi casa que el agua de mi alberca. Que tengo meses sin meterme porque aquí está siendo un fríazo. ¡Está súper frío! Yo estoy así porque no me había querido meter. Ya me quiero salir, ya me quiero salir. Pero bueno, reto cumplido. Uno de los retos más solicitados por ustedes es el de comerme algo muy picante. Y se me ocurrió, ¿por qué no mato dos pájaros de un tiro? Y de una vez hago ese reto súper viral de TikTok que han hecho todos tus influencers favoritos, menos yo. Así que vamos a hacerlo. ¡Huele cañón! Ahora voy a rellenar este jalapeño con jocoque picante de chipotle. Ahora le vamos a poner taquisfuego adentro. No sé ustedes, mucha gente dice que se les hace agua la boca al ver esto. A mí, no, se me hace una bomba, una bomba de picante. Pero bueno, vamos a probarlo, brindis, brindis por ustedes en mi vida. Y ahora sí, a probarlo. Una, dos, tres. ¿Qué es esta clase de combinación? Me dejó hasta sin palabras. Está súper rico. Pero está muy picante. Fíjense que sí está muy picante, pero para mi radar mexicano no lo está tanto y está disfrutable. Me siento súper contenta de que me hayan puesto este reto y haya probado esta receta tan viral de TikTok. Este video youtuber me retó a que me pusiera 10 camperas. Entonces decidí subirle, agregarle algo más a este reto y estos son 10 camperas de producción. Y si no nos falló la traducción, campera significa playera, como estas de acá. Una. Fuera glamour. Esta es de una película que me gusta mucho. Yes. Espérate, sí, esta es la tres. Cuatro, del Hotel Hard Rock. Cinco. Oigan, producción tiene buen estilo en la elección de sus playeras. Este es de David Bowie. Yo amo David Bowie. De hecho, me disfracé de David Bowie en un Halloween. Aquí les pongo una foto de Emilia David Bowie. Llegó el momento de la desesperación. Pero aquí es cuando recuerdo que existe Roberto Canessa de la Sociedad de la Nieve. Y esto es un reto muy chiquito para lo que un humano puede lograr en esta vida. Ok, ahí está. ¿Esto de qué es? Ah, también del hotel. McLovin. McLovin. Este es de Guns N' Roses. Y por último, que ya me está picando todo. Esta de los Rolling Stones. Emilia, después de... Después de comer... Comer 50, 60, 70, 100 de esos chiles jalapeños con taquis y queso adentro. Pues, Emilia Tubers, estuvo extremo estos retos. Hubieron unos light, pero claro que sabemos que hubieron unos que no estaban nada, nada light. Y que hasta creo que los espanté. Pero es que a mí me espantó las personas que me ponían ese reto. Pero bueno, 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 bueno. Saben que los amo. Si a ustedes les gusta este video, hacemos otras ediciones de Emilia Cumple Sus Retos. Den like, no dislike. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.